¿Qué onda? Saludos a todos y todos. Ya estamos por acá en Mazatlán con otro video del de El Eroposísimo Malecón, la Perla del Pacífico. Hoy es sábado ya, 15 de julio de este 2023. Son las 6.45 minutos. Algo curioso, ya a esta hora, obviamente por lo nublado, ya se ve oscuro. Ya se ve, digamos, más oscuro que en días pasados. Pero pues es porque la negrosidad es algo densa y tapa la luz solar. Aunque ahí se ve un poquito el atardecer, de cualquier manera ya están encendiendo las lámparas del malecón. Y todo es un dato muy curioso. Pero bueno, el saludo es enorme para todos ustedes los que están checando aquí en YouTube. Informarles que tenemos el malecón, uno de los malecones más grandes del mundo. Por supuesto que venimos caminando. Pero recuerden que si quieres algún tipo de video particular aquí desde el malecón, pues bueno, puedes dejar ahí en los comentarios para ver si lo podemos hacer. Recuerden que estamos como siempre aquí disfrutando de todos los atardeceres aquí en Mazatlán. Ahí va el salvavidas. Están esperando a Juan Mel Anderson, pero ahí va el salvavidas acá. Pero bueno, son cosas que pasan. Y pues mucho calor hoy. Ya les platicaba, 52 grados, 51 grados de sensación térmica, grados centígrados. Es algo sumamente caluroso y algo que no se había visto en el mes de julio desde hace ya bastantes años. Yo tengo una estación meteorológica y revisé hace 10 años que tengo una estación. Y nunca habíamos tenido sensaciones térmicas arriba de 45, 46 grados en el mes de julio. Mucho menos una temperatura a la sombra de 35 grados centígrados. Son cambios climáticos. Pero lo interesante del caso, o lo que nos pone en números rojos, es que apenas estamos en el mes de julio. Falta lo más fuerte, el pico del verano, que es agosto. También septiembre. Y bueno, en cuestión de lluvias, pues estas estarían llegando de vez en cuando. De hecho, hoy, que es sábado, hay posibilidad de lluvias para esta noche. Ahorita que estoy grabando este video, hay una lluvia. Vean nada más cómo están ahí. Hay una lluvia por ahí ligera, pero que es igual. En las zonas serranas se pueden presentar lluvias en los límites entre Nayarit y Sinaloa. Pero igual, yo los invito para que entren a Facebook y me busquen como Expresidigital Mazatlán, a TikTok, dragón FM, CPT. Y para que chequen los videos, los pronósticos que estamos haciendo constantemente, para que ustedes lo puedan tener y esperemos que realmente les sirva. Y los dejo con esta panorámica, esta postal del hermosísimo atardecer aquí, en Mazatlán y a Perla del Pacífico, del Tremanecón.